Tuvo uno de esta semana para los que disfrutaron menos de 60 minutos. Lebrado, Nacho Colombini, ex-Atlanta, otro de los goleadores importantes que tiene el juego. A no dejar de disfrutarlo y arrancó el partido ya, pero antes está Rodríguez. Los vemos a todos, ahí a Papu, viene el cabellazo, el arquero, el arquero. Estamos hablando de Martínez, fecho. Rodríguez jugando para Renzo Pérez, la pelota es del Papu González. El Papu que intenta el debate. Se interpuso un defensor, pero era buena la jugada. La tiene González, de pie a pie, dejando un hombre, el encamino está rápida a la cancha. Kevin Encina tira al centro y ahí está. Atrás a ver si le queda algún rebote. Se viene el centro bien pasado, está Manchinelli, sacan ahí. Justamente estaba Renzo Pérez defendiendo, Manchinelli presionando, está habilitado. Ahí está, ahí está Nozay, ahí está Nozay, ya lo estábamos gritando. Porque sabemos acá que dicen, sería del rival, del opuesto. Pero vamos con esta, la tiene el Papu González, el carón. Ahí está el Papu, lo trabaron. ¿Cuánto el equipo? Se viene el centro de la Encina, por debajo, buscando la sempechete. Le queda el remate. El jugador de Brown, una cosa de loco. Se rebotaron entre ellos, González, que le alició, le queda remate y está marcado. Está marcado. El complemento y el árbitro, Suto Ceballos, queda inicio. Se viene hasta Rosario Central, y a las 21.30, el otro partido de la fecha, 9 a 9. Se viene, está inestábil, estamos partidos mano a mano. Esto es mano a mano, puede ser el segundo semifinal. Lo gritamos, lo gritamos, lo gritamos, lo gritamos. No, porque puede ser en esta. Puede ser en esta, se viene en el centro pasado, ahí está el descuento. Impresionante, presionó, ganó la jugada, el árbitro. Que dice aquí no ha pasado nada. La tiene el role, role, jugando, la dejaron pasar. Se va a venir el remate, ahí está. Terminó el partido, gente. Sí, aquí se levantan todos los plateístas. Observo miles y miles de...